¿Qué tal? Estamos aquí en el Caldero del Mago y vamos a ver el deck profile del campeón de hoy, Felipe. ¿Qué jugaste, Felipe? Hoy jugué Altergeist. Creo que un deck stun para un deck combo es una buena opción y es económico. Y me dio buenos resultados el día de hoy. Ok, vamos a ver. De Huntrapp solamente jugué Triple H. ¿Nada más es la única Huntrapp? Sí, lo demás son trampitas, son deck de trampas, entonces creo que es suficiente. De Motor Altergeist jugué 3 Multifakers, que es el mono principal del deck. 3 marionetas, 3 sirenas, 2 cirquitos, que es el mono que levanta y un caballito, un querido. Ok, eso es todo lo arte. Ahora de magia, usé 3 de las nuevas POD. 300 dólares. ¿No que era económico? Todo el motor Altergeist pues es económico ya que le metas... Ya si quieres que jale, pues métele POD. Puedes jugar extravagance o... Puedes meter el culo para comprar cartas. Si no tienes extravagance, pues puedes usar 3 dolices. ¿No tienes que más trabajo, no vas a dar POD también para evitar? Usé este ratio porque la POD te deja buscar 6 cartas. No ocupas el extra y después te excavas otras 3. Que en total... Pues sacas cualquier carta del deck. Son 9 cartas de la búsqueda. Y ahora vamos con las trampas. De lo Altergeist, jugué dos protocolos, una manifestación. El deck lo uso de 40. Pero estoy pensando en usar 41 para meter la segunda. Por los Cosmics hay no que usan mucho. El Personal Spoofing, que es la carta que te busca cualquier mona Altergeist. Lo que ocupas. Y pues ya todas las trampitas, ¿no? Un Imperio. Todos los Root Gates. Torrentio. Summon Limit. 3 Imperman. Es Trampa, ¿no? Pues todo el mundo piensa que es Cantran, pero es una trampita. Y pues 3 Georgeman y 3 Strikes. Muy bien, Felipe. ¿Y contra qué jugaste, güey? Jugué contra un LD Zodiac. Jugué contra un PK con Burning y Dragoon. Bien marica, güey. Y con un... ¿Qué era? Grey Keepers, creo que era. Con Antimeta. ¿Y el Extra Deck? El Extra Deck. Pues en sí no ocupas más que un Link Kuribu y un Hex y todo lo demás. Pues le puedes meter cualquier cosa. Es para mover a Palapote. Es otro Link Kuribu. Un El Mirage. ¿Cuál? Un Animo. Triple Hexia, que es lo que ocupas para hacer OTK rápido. Una Banshee, pues cuando el duelo se hace largo, pues te recupera cualquier portal se meter. Ah, ok. Pues desde ahí, pues... Fenix, Cerbero. El Link Kuribu, pues para quitarte a Dragoon. O no tarjetea. No, no tarjetea. Borre los Dragoon. Igual para quitarte a Dragoon. Borre el Zod, pues si ya no tienes Hexia, pues con Barasura se hace OTK. Y pues aquí puede ser cualquier mono. Puede ser el Axe Stone, la Brahmax. Cualquier mono. Ok, a ver, vamos a ver tu Side Deck. El Side Deck. Está muy estándar. Un Plumero, que es para los Decks de Back cuando voy segundo. Triple Heveli. Triple Duster cuando voy primero. Doble Villa. Puede ser Anti-Sped o puede ser Villa. Y es el gusto de cada quien. En Hand Trap solamente 3 Lanceas. Y pues para cualquier Deck Combo, 3 Darulo en 1. Perfecto. ¿Algún cambio que le dirías al Side Deck? Al Side Deck. Yo creo que intentaría cambiar las vías para el Anticipal para ver cómo jalan. Pero David Farah, el Duster hizo bien. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Nos vemos hasta la próxima.